J-Boy Alongside Black Friday Shana Matanzi Mono muese mucalumbila A la chaninidad 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 Ama la pa' na beno Anaba kula Dazwa yima 59 Shanacha na ku weekend Ukubou lagn pola ku manseny Amadansi na enana ya chila ala baby gelo aleti kenya imbo gonshi na enana aleti kenya apapena temwante de tiki nya amadansi na enana ya chila muka lumbila bon sefibusha na kumadansi uanji toali pesha Jep boy Nipeki drogo mama zungusha Iti nipeki drogo wani zungusha Iti zungusha Matika Matika Yifas kubo C inaugural Janima danceh emo mo ez mo kalumbila Janima danceh emo mo ez mo kalumbila Janima danceh emo mo ez mo kalumbila Chá ne matanzi, uno muy sumukalumbila Chá ne matanzi, uno muy sumukalumbila Chá ne matanzi, uno muy sumukalumbila Tu chene ama dans motokalumbila Obaka matchifile mokuti kembila Ulului mbot elulia tolelolela Nanguta usha, naqui conta ulama Muna gelo alesuja Mukalumbila chadidila Mukalumbila chadidila Das watu lefau kuchichana Uwale lombu kuleta Inundala machose buspenda Das wikos kumuesu kwaadidila Bizajura bichara Chane matansi Muno muesu mukalumbila 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 Dara chadidila Chane matansi Muno muesu mukalumbila Amadansi ya shara kwaya Napanyo ye fwayo kuchana Ilofuti shifwayo kuchala Mungalumbila manjina, chipesha ababina manjina, chilila Pueza ngona wegaribia, leo kwanza tutakesha Mziki tunacheza, sogea garibu, tuteze sote Mziki wetu, waki Afrika Tunachaza tunaruka, nugu yangu karibia Mziki ni kufuraiya Mziki ni kufuraiya Mungalumbila Manjana Matanse Ongkush ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!